Felicitamos a la Universidad Autónoma del Caribe por sus 55 años. Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta institución que nos ha visto forjar amistades y cumplir cada uno de nuestros sueños tanto a nivel personal como profesional. Este es nuestro lugar favorito por dos. Felicita mi casa de estudio por sus 55 años. Gracias por brindarme miles de oportunidades. Aquí he podido desarrollar y explorar mis talentos y capacidades. Feliz cumpleaños a mi casa uniautónoma, a esta institución que me ha permitido formarme como profesional. Estoy segura que con todas las herramientas que he encontrado aquí podré servir a la sociedad y a su transformación. En estos 55 años que cumple la Universidad Autónoma del Caribe me siento muy orgulloso de pertenecer a su planta administrativa. En estos 23 años que tengo laborando acá me encuentro muy satisfecho para haber formado parte de su gran crecimiento. Feliz cumpleaños para la Universidad Autónoma del Caribe en sus 55 años formando profesionales íntegros e idóneos para el país. Hola, soy Sandra Gómez, gerente de Carnaval de Barranquilla y hoy quiero felicitar a la Universidad Autónoma del Caribe por sus 55 años de trabajo. En mi vida profesional y en mi vida personal la Universidad Autónoma ha estado presente en los momentos más especiales. Estudié comunicación social y periodismo y también hice una especialización en alta gerencia. Y espero también hacer una maestría próximamente. Hola a todos, soy Valeria Charri Salcedo, soy reina del Carnaval de Barranquilla 2022 y quiero felicitar a la Universidad Autónoma del Caribe por sus 55 años de fundada, haciendo ciencia para el progreso del país. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Chiquito de Castro. Quiero felicitar a la Universidad Autónoma del Caribe en sus 55 años de existencia. Tengo muchos recuerdos con la Universidad Autónoma, fui estudiante de la Universidad Autónoma, la música pudo más y me llevó, me sacó de la Universidad Autónoma, pero tengo los mejores recuerdos y muchas felicitaciones. Construir conocimiento a través de estos 55 años de fundada a una universidad como la gran Universidad Autónoma del Caribe no es fácil. Gracias al nuevo liderazgo que ejerce su junta directiva, su rector, felicitaciones Universidad Autónoma del Caribe por sus 55 años de fundada. Quiero felicitar a la Universidad Autónoma del Caribe en sus 55 años y que sigan formando líderes para el país. Felicitaciones, que vengan muchos más. Quiero extender unas calurosas felicitaciones a la Universidad Autónoma del Caribe por sus 55 años trabajando por la ciencia para el progreso y también impactando la vida de más de 50.000 graduados de esta universidad por toda la región Caribe y por toda Colombia. Feliz cumpleaños, Universidad Autónoma del Caribe en tus 55 años de existencia. Para mí es un grato honor estar laburando con ustedes durante 15 años los cuales para mí han sido de muchas alegrías y muchas felicidades. Feliz cumpleaños, Universidad Autónoma del Caribe. En estos 55 años de la Universidad Autónoma del Caribe me siento orgulloso de esta institución y agradecido también con la Universidad Autónoma del Caribe. Ciencia para el progreso. Feliz cumpleaños a la Universidad Autónoma del Caribe por sus 55 años. Esta es mi casa, este es mi hogar.